Hola chicos, da igual cuando se diga esto, la polémica siempre va a estar entre la escuela pública y la escuela privada. ¿Por qué? Pues por diversas razones. En primer lugar, porque la escuela privada siempre ha tenido mucho éxito en España desde tiempos históricos y la enseñanza pública le ha costado mucho y le sigue costando ampliar su red de oferta y además le cuesta mucho siempre atraer la voluntad de las familias. Y son dos hechos relacionados. Es decir, cuando la escuela privada, cuando esos lugares a los que se accede por dinero tienen tanta importancia, tienen tanta relevancia en nuestro territorio, la escuela pública parece que siempre va detrás y siempre está como el hermano pequeño o la pieza más débil del sistema. Pero al final, y a esto es a lo que quiero llegar, la escuela privada tiene un hecho significativo y es que en primer lugar se accede a él, se accede a la escuela privada a través del dinero, por lo tanto ya selecciona de origen a los compañeros que vas a tener, pero también tiene en su recorrido una meta dispar, una meta muy distinta a la de la escuela pública. En la escuela pública la meta es tener un buen boletín de notas. En la escuela privada el objetivo, la meta es tener una buena agenda, es decir, hacer contactos con aquellos compañeros y con aquellas familias que nos conviene, que pensamos o que piensa nuestra familia que nos van a convenir. Por lo tanto, cuando uno acaba la escuela privada, cuando uno acaba la universidad privada, su mayor preocupación debe estar si quiere progresar en la vida, si quiere tener éxito en el mundo de los negocios, en el mundo económico, en el mundo político-social, es tener una agenda muy llena de nombres y de direcciones y de teléfonos. Y cuantos más contactos se tengan, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esta es la señal de la oligarquía, de las élites, de ser capaz de tener una red a tu alrededor, de protección personal y de ayuda al crecimiento profesional. Tener jueces a tu alcance cuando los necesitas, tener economistas que te asesoren a lo largo de tu vida con una confianza inusitada, médicos que te podrán curar, que te podrán aconsejar cuando estés malo, sin listas de espera, profesores incluso que te van a aconsejar y que van a servirte para también meter a tus hijos, a tu familia en esa red de confianza. Y al final la escuela privada tiende a eso y tiende a marcar la posibilidad de que puedas hacer crecer tu lista de contactos. Esto también sucede en el siglo XIX y de hecho sucede con mucha mayor relevancia. ¿Por qué? Porque pensemos que el poder en el siglo XIX está concentrado en menos manos que en la actualidad y las redes que se tenían en ese siglo eran redes que tenían un destino común y ese destino común solía ser el rey y todas aquellas personas próximas al rey. El objetivo de toda persona que quisiera crecer en la vida política española y también en consecuencia en la vida económica y en la vida social es estar próximo a lo que se llama la camarilla del rey. La camarilla, la corte, ese ámbito de poder reducido de palacio. Y cuanto más cercano estabas a él, mayores serán tus posibilidades de participar activamente y de aprovecharte de esa participación activa en la sociedad. Así funciona el mundo. El mundo funciona a través de agendas y a través de contactos y a través de redes de confianza. Cuando uno sale de la escuela, cuando uno entra en la escuela pública está un poco bajo las influencias del azar, de la aleatoriedad. Te pueden tocar los compañeros que te toquen, las familias que te haya tocado, no puedes seleccionar, no hay capacidad de selección. La escuela privada selecciona y selecciona de origen y lleva a ese final de tejer esa red de confianza, esa red de apoyo. La proximidad con la Cámara, la proximidad con la Corte de todas las élites que querían serlo y que querían seguir siéndolo y que querían perpetuarse en el poder era esencial. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de la guerra carlista. Estamos ante una guerra civil de resultado probable, pero todavía incierto, se está midiendo en el campo de batalla y lo que intentan los distintos partidos políticos formados por diversos tipos de personas de distinto origen es establecer posiciones en este ambiente incierto, en este ambiente donde está por dilucidar cuál va a ser el futuro del país y un futuro más absolutista, un futuro más liberal, los partidos próximos a la reina, a Isabel II y a la regente María Cristina, tratarán de tomar posiciones y no mojarse demasiado, porque si la tendencia política va a ser hacia el absolutismo y yo me he posicionado como liberal, no voy a tener tanta influencia sobre la reina y por lo tanto no voy a crecer socialmente. Mientras que si yo me posiciono como muy liberal y el futuro que tenemos es de cuño absolutista, creo que he dicho lo mismo, pues al revés, entonces lo mismo. Por lo tanto, los partidos juegan a jugar en en una posición media del campo, para así tomar posiciones defensivas, si así va la dinámica de la guerra, o tomar posiciones ofensivas si va de otro modo. Es decir, me voy a colocar en un centro político para poder jugar, para poder tener mayor capacidad de movimientos. Y en este contexto es donde se sitúa esa división entre el liberalismo moderado, que viene del liberalismo doctrinario, y el liberalismo progresista. Esta es la división que se da en el seno de la corte de Isabel II. Ya no estamos en una lucha, digamos, más radical entre absolutistas y liberales. Estamos ya en un ambiente liberal, porque la reina ha puesto sus ojos en los liberales para defender su causa, pero en ese seno, en el seno del liberalismo que apoya a Isabel II, también van a realizarse posiciones, van a tratar de poner las fichas sobre ese campo. Y las fichas en ese terreno de juego, en este simel futbolístico, pues tenemos a dos grandes partidos situados, digamos, en un centro bastante claro. No habrá posiciones radicales, y menos en ese contexto de guerra. Conforme vaya resolviéndose las batallas, conforme vaya avanzando hacia la victoria el partido liberal, el partido isabelino, entonces sí, se va a tomar posiciones más radicales. Pero en esta situación, lo que prima es una especie de centro político. Y ese centro político se divide en esas dos tendencias, el liberalismo doctrinario moderado, que defiende la soberanía compartida, el sufragio censitario, la limitación de los derechos, que además no pretenden ser constitucionales porque no van a pedir de una forma urgente la constitución, y además un estado confesional de altar y trono que diera estabilidad al país. Por otra parte, en el que podemos llamar un centro izquierda, trasladándolo a conceptos más actuales, sería ese liberalismo progresista, que lo que busca es establecer una soberanía nacional, sufragio universal, unos derechos claros y además competición de constitución y que esos derechos estén establecidos constitucionalmente, y un mayor apartamiento de la religión de la vida política. Es un mayor apartamiento, por lo tanto, también de las élites. La religión en estos momentos no es, en el siglo XIX me refiero, no es una cuestión privada, no es una cuestión de la conciencia personal, la religión es política y la política también es religión. Y es así porque la religión tiene también tejida una red de complicidades y que llegan hasta las más altas instancias, por lo tanto, limitar la religión es limitar el acceso a la gran política de buena parte de la población. Por lo tanto, tenemos estos dos partidos y dos partidos que van a moverse en el tablero conforme vaya resolviéndose la deriva de la guerra carlista. Y en esta posición va a haber valientes, en esta situación, perdón, va a haber valientes que intenten pronosticar a sabiendas de cómo va a la guerra, cuál va a ser el partido ganador y cuál va a ser la política ganadora. Los liberales exaltados, los liberales progresistas, tratarán de hacer su juego, tratarán de influir lo máximo posible sobre la reina, así como los moderados. Pero teniendo en cuenta que los liberales progresistas ven triunfar en el campo de batalla, ven que las tropas isabelinas triunfan en los campos de batalla, van a tratar de meter ahí la pierna, van a tratar de influir de una forma mucho más decisiva en la reina, en la regente, a ver posiciones. En esta situación es cuando se produce la gran crisis, una gran crisis del año 34 con diversos estatus, diversos situaciones de gran capacidad de generar indignación, de gran capacidad de generar movimientos que tiendan a la rebelión o incluso a la revolución. Porque uno puede estar indignado políticamente, pero si no está indignado económicamente y socialmente no va a tirar hacia la revolución. Va a protestar, va a intentar participar en política, pero no va a poner en riesgo su integridad ni su posición social. Pero ¿cuándo? A esta incomodidad política, cuando uno intenta tomar posiciones políticas, pero a esto se le une una crisis agraria, como la que sucede a mediados de los años 30, cuando a esto además se le añade una situación de salud, como en el caso de la epidemia de cólera que se da, y cuando se da una situación en la cual la guerra civil evidentemente ha influido en el acontecer económico y ha hecho que muchas familias pierdan estatus, entonces esas posiciones políticas se van a radicalizar más. Y es en esta situación en la que se va a producir grandes altercados en las calles y se va a producir movimientos políticos de gran calado que van a revolucionar la situación política de estos momentos y que nos van a llevar a los sucesos de la granja que os explicaré en próximos vídeos cuando tenga más luz. Un saludo y hasta pronto.